Están en pleno periodo de inscripciones en el Instituto Ramón Carrillo, con el aval de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Estamos inscribiendo para nuestra carrera, que es de agente de propaganda médica y marketing farmacéutico. Es una carrera presencial, tiene tres años de duración. Estamos inscribiendo todos los días, de 19 a 21 horas. El inicio de clase va a ser el 27 de marzo, pero también tenemos un cursillo informativo que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo. Entonces estamos invitando a todos los jóvenes interesados en conocer de qué se trata esto de la visita médica. Invitamos a que vengan y nos conozcan. Hablemos un poco de las materias que dan a lo largo de esos tres años. Bueno, tenemos materias que hacen a la visita médica como ser anatomía, algo base y fundamental, digamos, como la farmacología. Tenemos metodología de la investigación, oratoria como algo fundamental también que ellos puedan aprender a expresarse, aprender a vender, ¿sí? Que es lo que ellos son, porque nosotros lo que formamos son vendedores especializados. Tenemos una materia, materias en venta, en marketing, son las bases, digamos, de nuestra carrera. 13, 14 y 15, entonces, charla informativa. Charla informativa no es un curso introductorio, sino más bien lo que hacemos es acercarles todo lo que sea el acuerdo de convivencia, las normas que tenemos dentro de nuestra institución. Como así también se dan pequeños cursos de técnicas de estudio con diferentes docentes que son los que van a estar acompañándonos durante todo el año, digamos, lectivo. Luego de este cursillo, ¿los interesados se inscriben? Sí, tenemos ya un grupo de chicos que están inscriptos, pero igual seguimos inscribiendo todo marzo y abril, así que los esperamos. Recordamos, ¿inicio de clases? El 27 de marzo. ¡Gracias!